Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy voy a hablar de la llamada normativa CAFE, que son las siglas de Corporate Average Fuel Emissions, en español Emisiones Medias de Combustible Corporativas. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significado encierra esas siglas? 34.000 millones, luego te diré lo que es, pero lo primero obviamente es conocer la normativa, también conocida como la ley de los 95 gramos. ¿Qué es? El concepto es fácil, todas las marcas que operen en Europa van a tener que alcanzar una media de emisiones de CO2 a nivel de flota. Por cada gramo que se pasen y unidad vendida tendrán que pagar una multa de 95 euros. La ley ya está en marcha desde el 1 de enero de 2020, aunque Europa no va a rendir cuentas a los fabricantes hasta 2022, es decir, los fabricantes van a tener cierto margen para modificar su gama y adaptarla a estos requisitos. Ahora bien, ¿de dónde nace esta normativa? Bueno, pues el espíritu de esta ley es bastante loable, luchar contra el calentamiento global y cumplir con los planes de descarbonización del continente. Y hasta aquí bien, lo que pasa es que quizá la norma en sí sea un poquito salvaje. Europa se ha dado cuenta de que el número de coches vendidos en los últimos años ha crecido y la ecuación es simple. Más coches, más emisiones. Así que ha decidido tomar cartas en el asunto, aunque quizá un poco de forma desproporcionada. ¿Cómo es esa ley? ¿Qué dice la norma? Porque no todos los fabricantes van a tener que fijar su techo de emisiones en esos 95 gramos y también tiene su lógica. Hay otra variable que es la del peso. ¿Por qué? Pues porque no le puedes exigir la misma cifra a marcas como Land Rover o Fiat, por poner un ejemplo, porque el peso medio de la gama de la primera supera con creces a la de la segunda. Por tanto, a estas marcas que tienen un parque mucho más pesado también se les ha elevado el techo máximo de emisiones. Y llegados a este punto, ¿cómo están de cerca o de lejos las marcas con respecto a ese objetivo? Pues te lo digo ya, muy lejos. Y lo paradigmático de todo esto es que las últimas tendencias de compra de coches han venido a empeorar todavía más la situación. ¿Y por qué? Pues porque se están vendiendo más coches de gasolina que diésel. Y sí, el diésel, amigos, no emite la misma cantidad de CO2 que un gasolina, emite menos. Pero es que además entre esas tendencias están los famosos SUV, que serán muy prácticos y muy versátiles, pero también consumen más y por tanto emiten más CO2. ¿Y qué pasa? Pues que todo esto hace que la media de emisiones de una marca suba y se aleje del objetivo. ¿Podemos sacar algunas conclusiones de todo esto que os estoy diciendo? Pues claro, hay una idea principal y es que las marcas van a tener que cambiar radicalmente la clase de coches que están vendiendo. Así de claro. Van a tener que invertir en otras tecnologías y apostar por la electrificación. Y ahora sí, vamos a hablar de las multas. Son muy sencillas de entender. Por cada gramo que te pases del límite y unidad vendida, 95 euros de multa. Ya está, no hay más. Por ejemplo, la multa que Volkswagen va a tener que pagar por un modelo de segmento compacto. Pongamos un Golf con un motor normalito, nada del otro mundo. Pongamos un TSI de gasolina de 150 caballos con unas emisiones de 130 gramos. Pues bien, con este modelo Volkswagen va a tener que pagar una multa de 3.000 euros. Y al principio te he adelantado una cifra, 34.000 millones. Pues bien, esa es la cifra que se calcula que van a tener que pagar las marcas en concepto de multas por esta ley de los 95 gramos, lo que es una auténtica burrada y va a traer de cabeza a muchas marcas. No obstante hay que decir que la Unión Europea ha dibujado una hoja de ruta que suavice un poco este panorama y aquí es cuando te tengo que introducir algunos términos que es tal y como viene así en la ley, como por ejemplo el de los microcréditos. ¿Qué son? Bueno, pues la norma dice exactamente así y yo os lo cuento casi textualmente. En el cálculo de las emisiones medias de CO2, cada turismo nuevo con emisiones por debajo de los 50 gramos de CO2 por kilómetro equivaldrá a dos turismos vendidos en 2020, 1,67 en 2021, 1,33 en 2022 y 1 en 2023. Esto se entiende rápido, si Peugeot vende un eléctrico como el 208e, esa unidad vendida va a valer el doble en el cómputo de ventas, por lo que al final la media de emisiones va a ser algo más baja en el nivel de flota y por tanto va a poder acercarse a ese límite máximo impuesto por la Unión Europea. Pero claro, no todo queda ahí, hay otro salvoconducto que es el de las llamadas ecoinnovaciones. ¿Y qué son? Pues por ejemplo, todos esos elementos o tecnologías que ayudan a bajar el consumo y las emisiones, pero cuyo impacto, bueno, pues no es tan fácil de calcular. ¿De qué hablo? Pues hablo de las cajas automáticas con modo a vela, de los sistemas Start-Stop, de los faros LED que consumen mucho menos, etc. El uso de estos dispositivos va a hacer que también puedas ir aumentando tu límite con un máximo de beneficio de 7 gramos de CO2, es decir, el límite con esas ecoinnovaciones será, por ejemplo, de 102 gramos para una marca que tenga un límite de 95. Y como última medida o salvoconducto, Europa ha decidido permitir asociaciones entre marcas tal y como ha hecho, por ejemplo, el grupo FFA y Tesla. ¿Por qué? Muy fácil, las marcas pueden presentar sus resultados por separado, por grupos industriales o bien por estas asociaciones. En este caso, Fiat le pagará a Tesla, cuya gama ofrece cero emisiones, pues la cantidad que hayan negociado, que será obviamente menor que la multa que tendría que pagar el grupo FFA si presentase esos resultados por separado. ¿Más características de la norma? Bueno, pues que no afecta a todos los fabricantes por igual, es decir, aquellos que vendan menos de mil coches al año están exentos directamente. Los que vendan entre mil y menos de diez mil coches al año se les exige que presenten, bueno, pues una hoja de ruta libre, pero que sea al menos ambiciosa. Y después están los fabricantes que venden entre diez mil y trescientos mil coches al año, que a esos se les exige una reducción de emisiones de un 45% respecto a las que tenían en 2007. Amigos, grosso modo, esta es la ley que ya está en marcha en Europa y que va a cambiar definitivamente el panorama de la automoción. Es una norma tan transformadora que va a hacer tambalear los cimientos de muchas marcas y también de los modelos. Por ejemplo, uno de ellos es paradigmático, el Suzuki Jimmy, que se dejó de vender en España este año por esta misma razón. A partir de ya y en los próximos años va a haber una avalancha de modelos electrificados que van a hacer bajar como sea esa media de CO2 de cada fabricante y está por ver si la crisis del coronavirus va a hacer que esas medidas o plazos se flexibilicen. No creo dejarme nada de lo que es esta norma y de lo que va a suponer. ¿Qué es lo que te parece a ti? Déjanos tu comentario aquí abajo y suscríbete en nuestro canal y que no se te olvide activar la campanita que luego yo paso lista. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. ¡Adiós!